¡Que siga la fiesta! Todo el mundo solo con ella, solo con ella. Y los varones, ¿qué onda? ¡A la puta! ¡Que siga la fiesta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Claro! ¿Cuál es el problema? ¡Pero poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale mi amor! ¡Dale un chance! ¡Hey Teto! ¡Dale Teto! ¡Dale Teto! ¡Que vale verga! ¡Que suene! ¡Que suene la fiesta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta!